Quiero amarte Quiero amarte Como ama el campesino Los trigos del caserío Quiero amarte Y que me quemen tus besos Como el sol en el estío Yo te amaré Y que me quemen tus besos Yo te amaré Y que me quemen tus besos Como el sol en el estío Y que me quemen tus besos Y que me quemen tus besos Y que me quemen tus besos La verdad sobre el amor Quiero amarte Como ama el marinero Las tardes en la bahía Quiero amarte Quiero tu boca en mi boca Y tu piel sobre la mía Yo te amaré Y tu piel de la vida Yo te amaré Y hasta el final Te quiero hacer Mi compañera Vente conmigo Feliz serán Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo